¡Muy buenas Gamersos! Ya estamos aquí, otro día más y otro gameplay más. Vamos a darle a Nioh, que hace ya unos días que no os puedo ver y vamos a hacer la misión secundaria de la magatama de fuego. Entonces aquí tenemos a un nuevo personaje que no conocíamos, Tome Senji. Vamos a ver qué nos da cuenta. Quiero fabricar armas más fuertes pero necesito un fuego más poderoso. Ese mago Onio que conocéis me dijo que hay unos yokai de fuego en las minas de plata de Iwami. ¿Podríamos pediros que traigas la fuente de esas llamas? Por supuesto que sí, hombre, claro que sí. Me das un poquito a mí luego para poder dar unos cuantos pepazos por ahí. Vamos a darle, va. Vamos a dejarnos aquí de lío. Veréis que me cambia un poquito la armadura, la vestimenta y tal, porque estaba mirando que tenía mogollón de objetos y de cosas y de tal. Y bueno, pues he ido actualizando un poco el equipo porque como sabéis voy cogiendo todo a muerte y luego, cuando tengo un hueco, voy mirando y voy actualizando el equipo. Entonces voy un poco de farándula, que no me gusta mucho el equipo, pero... ¡ay, ay, ay! ¡Mira qué carito! ¡Qué traje! ¡Vaya con los pompones! ¡Menuda pinta, comparen! Así es que nada, vamos a darle a ver por aquí. Esto por aquí no, evidentemente. Uy, esto es el mapa de la mina de plata se reciente. Bueno, pues vamos a repetir mapa. Esto no me gusta mucho. Bueno, no me gusta nada, la verdad, pero bueno. Ahí se defiende y por aquí está escuchando... ¡Ah, no! Era la casetilla esa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el otro lado. Bueno, lo sabemos bastante ya este mapa. Vale, vale, vale. Si nada, que no... Este me mata y no me doy cuenta. Lo tengo casi elixires, chavales. Bueno... Y está. Está un montón de vida que me amanece, ¿eh? ay no me acordaba que esto se confía estamos en menor joder, si va a estar el de la chequea venga vale, por aquí te espero uy, se me he tomado un antiguo de esas a ver, se ve que hay más veneno se ve que hay más veneno joder, no me da cuenta no me da cuenta bueno, bueno vamos a ver no se me dirá por eso vamos a bajar por aquí vamos a ir directamente a por los del veneno a ver, aquí vanquitas de aquí aquí antes había una de estas que aspiraba vamos a seguir por la que tenemos aquí joder se baja ven que viene vale, pues no puede ser aspiramos el veneno venimos por aquí venimos por aquí venimos por aquí aquí está mierda esta voy a ir a por la otra me voy a tirar veneno ah no que no aparecen ya cuidado que sí que aquí tengo esto no tengo que la vida es lo que pasa en estos juegos que te confían y es cuando peor juegas cuando vas confiado de que ya te lo sabes de que estás fácil y quieres ir rápido ¿cuándo vas a tomar? o sea que aquí confiado pero... pero prevenido vamos prevenido alguna vez a mí los agujeros también raro que es que no me haya caído por ninguno hay asma hay asma en el anterior video me dejé varios Kodamas y había una pared que, luego lo he visto en un vídeo, y había una pared que tenía ojos y se me pasó. Fue un Kodama que estuve mirando por arriba, que no sabía cómo hacerlo, y era una pared con ojos que había, y se me pasó. No me la he comido, de milagro, eh. De milagro no me la he comido, eh. Qué cabrón, tío. Madre mía, de una hostia mandada, chaval, yo te he confiado. Cabo en la mar. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya. No tenemos el fuego. El fuego lo tenemos. Joder. Madre mía, ¿cómo hay eso, no? Baje, te digo. A veces hay que ir para adelante, como te hablas, rodar para adelante. Siempre intenta asistir a un lado, o hacia atrás, y el rodar para adelante va de lujo en este juego. En este, y el espadador también, claro. Rodar para adelante, yo lo uso muchísimo, porque ruedas para adelante, le pilla la espalda, y... Va de cine. No me voy a matar a toda esa gente otra vez, tío. Verdad... Uy, casi me caigo otra vez por el bujuelo, macho. Voy a subir por aquí, y voy a ir directamente a... Vamos a ir al lío directamente, que me encanta siempre vaciar todas las salas, pero... Vamos a ir a ir al lío directamente. Vamos a irle a irle a... No sé si hago por aquí... No. Me falta panas, pero bueno. Voy a irle por aquí y da because no... Llave de la mecha, esa me haría falta, la llave a lo mejor que me haría falta para abrir la puerta o algo Se ha roto aquello, tendríamos que ir por aquí o no, es por ahí detrás es por detrás aquí, aquí, vamos a retirar aquí esto no te quería matar tío no te voy a mirar, pero no te voy a mirar no me ha matado de milagro no me ha matado de milagro joder, otra vez me hago mentira, ¿eh? no me ha matado 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 bueno, tenemos ahí el atajillo para no tener que que hacer nada más me imagino que por aquí vamos a abrir una puerta en la que me bajo algo y allí también me bajo algo tío, joder que patio no me... me da pereza cogerlo pero no, voy a hacer la vida rápido aunque me quiten algo de vida antídoto x3 me hago unas monedillas también uy, el agujero que se está rifando una caída en agujero y no sé cómo no me he caído ya pero bueno los agujeros están puestos ahí a la sombra bueno ya tenemos la primera fase hecha más antídotos estoy a tope de antídotos ya y ahora aquí era donde estaba el boss pero ahora no está el boss vamos a analizar primero a ver dónde están las criaturas mira, ahí hay dos ¿la ves allí? ¿una y otra? pero bueno, ya venga uy, yo creo que era un agujero me cago en la... me cago en todo tío dos tarefazos me ha... 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 bueno, vamos por la vida rápida ahora bueno, vamos por la vida rápida ahora joder, menuda mancada macho vamos por la grid me desaparecerá y me volverá a desar... Ah, me voy a hacer el suelo, cabrón. El agujero. Tengo ya unos juegos de tres mías. A ver, a ver como pueden ver aquí el juego de la bestia. No lo tengo. Bueno, ya por lo menos esto nos va a hacer el veneno que hemos quitado. La mosquita nada, no. Bueno, ya por lo menos esto nos va a hacer el veneno que hemos quitado. La mosquita nada no... joder la leche, si no me ha costado la mierda esta, por lo fácil que es ahora ya no estará los del veneno y por lo menos si le he molido, venga vale lo que es nuestro resto ¡Ay, bebé yo! Sí, sí, uno a uno ¡Fácil! Vale ¿Esto? ¿Qué será? No pasa nada, ¿no? No, no te rompe No, no se va a poner el gigante de este ¡Hola! ¡Ah, real! Vale Vale, realizado ahí igual al tema Vale, voy a darle aquí a este ¡Uf! Estos no mueven nada, ¿eh? Vale, espera un poquito ¡Pues ya lo tenemos! Fácil, fácil A ver que no me dejé nada por ahí Como siempre hago Y... Visión muy sencilla Aunque me he matado tres o cuatro veces Pero nada Por ir... Por ir un poco a lo loco Por lo tanto, chavales Como siempre digo Me despido sin más Y registraros Facebook, Youtube Google+, Twitter Ahora también en Twitch O sea que... En todos los lados Me voy a meter en todos los lados por ahí En todos los canales Por lo tanto, chicos ¡Hasta la vista! ¡Una vibras! ¡Unaweder petas! ¡Muchas! A sin... Olставляans